Uno en Guipúzcoa. ¿Hoy os gustaría estar viviendo esta jornada allí en vuestra Cataluña natal o desde aquí también lo podéis celebrar? Intentamos celebrarlo. Yo he tenido problemas físicos que me han impedido estar si no yo hubiese estado en Cataluña haciendo la vía. A mí lo de este año me ilusiona. La vía es algo maravilloso. Algo solo capaz de hacer un pueblo que se une. ¿Te emociona, José María? Sí, lo de hoy me parece maravilloso. Algo que me llega muy, muy, muy dentro. El día de hoy, que es el 11 de septiembre, se celebra la caída de Barcelona en 1714 y eso supuso para nosotros la pérdida de todas las libertades y todas las constituciones que teníamos y no las hemos vuelto a recuperar. Yo creo que llevamos ya muchos años pidiendo algo y que no se nos está escuchando. Y creo que ya ha llegado un momento en el que la gente de la calle, o sea, esto ya no es a nivel político, es realmente la gente de la calle quiere una solución para un problema que lleva mucho tiempo encima del tapete y que ningún gobierno, todo el mundo pasa con un poco la patata caliente, ¿no? Es un proyecto común no político, creo que esto ya es positivo. Parece que la gente ha querido tomar la voz desde muchos puntos de vista. Con mucha pena de no poder estar ahí. De hecho, el año pasado incluso cogí fiesta en el trabajo para poder ir a la manifestación, a la gran manifestación que hubo en Barcelona y este año me ha sido imposible y, por lo tanto, pues bueno, aquí desde la lejanía, pues con mucha pena, ¿no? Mi hermana va con su marido y sus hijos, les ha tocado en San Joan de Espí a hacer la cadena y mi hermano va con su cuadrilla, pues van, les ha tocado en el Delta del Ebro. Yo antes pensaba que quizá no tiene que ver lo mismo, pero aquí organizamos la Corrica, que vosotros sabréis lo que es, que va precisamente por todos los pueblos y une a Escalerría, ¿no? Podríamos decir que es algo parecido, pasándonos el testigo en nuestro caso, pero vosotros cogidos de la mano. Rotundamente sí. El vector es un vector cultural, que además está basado por el espíritu de gente que no tiene nada que ver con partidos políticos. Josep María, ¿qué te parece que van a decir esta noche de vosotros en ciertas cadenas de televisión, en ciertos periódicos, no digo nombres, pero todos pensamos en alguna? Exactamente, yo por si acaso ni lo veré, ni los leeré.